Sin hablarnos ni mirarnos Nací un compromiso Sin promesas nos marchamos Ni me obligas, ni te obligas Pero yo sé que soñaba Yo contigo y tú conmigo Y por eso tu destino es como el mío Si tú eres vela yo soy viento Si tú eres causa yo soy río Y si tú eres llagado Lamento Nací un compromiso Nací un compromiso Nací un compromiso